y algo muy importante compañera es la sequía en méxico hoy estamos muy bien todo está súper tranquilo pero por favor hay que invitar a todas las personas a que tenga a comprar un pinaco a guardar el agua a cuidar el agua señores a sembrar abro árboles a plantar árboles hay que cuidar la naturaleza es importante y cuidar el agua y tener muy limpio todo lo que donde se va el agua y por favor algo muy importante comprar pinaco señores así que es algo muy importante para todas las personas compañera sí claro la verdad es que esta sequía nos tiene bastante bastante preocupados desde el año pasado lo estábamos viendo ahora pues como crees Ramsés 40 grados en pleno febrero bueno a finales de febrero es algo pues que nunca antes se había visto algo bastante precipitado pero bueno pues vamos vamos con más detalle al tradicional sólo aumentaron 5% en el último año sin embargo ante la escasez de agua se incrementó la demanda de estos artículos de almacenamiento causando también su carencia por lo que algunos distribuidores llegan a vender por 37% más caros en promedio esto de acuerdo con ferreterías y portales de internet alejándose govia director de unidad de negocio en méxico y centroamérica de rotoplas principal proveedor de estos productos explicó a milenio que desde el año pasado impulsan una estrategia con el objetivo de apoyar a los consumidores manteniendo sus costos sin embargo son los vendedores quienes suben el precio final ante el cambio climático enfatizó que sin agua no hay empresas escuelas servicios de gobierno y la vida misma por lo que remarcó que para el monitor de sequía de la comisión nacional del agua publicado el 5 de febrero podemos ver que precisamente sólo dos estados del país no presentan este problema de sequía baja california y baja california sur de ahí 83% de la península de yucatán no tiene sequía se salvan algunas zonas de oaxaca veracruz coahuila y jalisco en lo que respecta a la ciudad de méxico todas las alcaldías presentan falta de agua lo mismo que 122 de los 125